Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, todos los días Enoch, Enoch era su mejor amigo, era Dios. Todos los días se levantaba, decía, yo tengo este amor tan grande que yo tengo que compartirlo con otros. Entonces Enoch se levantaba todos los días y él decía, ahora, ¿a quién le voy a ayudar? Tengo que ayudarle a todos para que ellos vean el amor de Dios. También les tengo que platicar del amor de Dios. Entonces, cuando Enoch caminaba y miraba a alguien con hambre, miraba a alguien con hambre, miraba a alguien con hambre. Ustedes no almorzaron, eso se les debería ser fácil. ¿Cómo le hacen cuando tienen hambre? Están dormidos. Ok, vamos todos a pararnos. Vamos, todos parados. ¿Cómo le hacen cuando tienen hambre? Entonces, sí, almorzaron. Ok, vamos. Entonces Enoch nos miraba que tenían hambre y les daba de comer. Y luego, cuando Enoch miraba unos ancianitos y ancianitas, ¿cómo camina un anciano? ¿Están todos parados? ¿Otra vez? ¿Cómo camina un ancianito? Enoch iba y los ayudaba. ¿Ustedes creen que eso le hacía feliz a Dios? Sí, Dios le llenaba el corazón que no ayudaba a todos los que podía. Igual, si ayudamos a alguien, ¿qué nos enseñaron a ellos el amor de Dios? Porque igual, Dios nos ayuda a nosotros todos los días, ¿verdad? Nos levanta, nos da a nuestros papis que nos cuidan. Esa es parte de Dios, Dios nos regala eso. Entonces, como Enoch hacía eso todos los días, Dios estaba tan contento con él, que un día Dios se lo llevó para el cielo. Nomás de la nada desapareció Enoch, porque ya se lo había llevado Dios. So, ahorita Enoch ya está con Dios en el cielo, donde está volando con los ángeles, están mirando todo el oro del cielo. ¿Qué nos gustaría estar en el cielo con Enoch ahorita? Y Enoch nos enseña algo muy importante. Si queremos hacer que Dios esté feliz con nosotros, igual tenemos que ayudarle a los otros y enseñarles el amor de Dios. Entonces, ahorita vamos a doblar las manitas y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te pedimos que nos cuides y nos guíes y que nos ayudes a ser más como Enoch. Ayudar a todos los que te sienten de ayuda y enseñar tu amor a los demás. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora es el tiempo de los diezcos y las ofrendas de Manos. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. A Jesús entrega todo. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. Mientras nuestros diólogos recogen los diezcos y las ofrendas, vamos a cantar el libro número doscientos treinta y seis. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Y la tristeza en pozo cambiará. Ahora es el momento, si alguien tiene alguna petición o algún agradecimiento, puede pasar al frente. Y cuando terminemos el himno 123 Cuanto nos ama Jesús Vamos a tener una oración especial Vamos a ponernos todos en pie Y vamos a cantar las estrofas de este bello himno Cuando me ama él a mí Su vida yo no podía dar más Oh, cuánto te ama Oh, cuánto me ama Cuando nos ama Jesús Y en el calvario murió Su sangre allí del amor El buen Jesús nos compró en la cruz Oh, cuánto te ama Oh, cuánto me ama Cuando nos ama Jesús Oh, cuánto te ama Esta semana estaremos orando con la familia Todo aquel que pueda Señor Jesús Una vez más abrimos nuestro corazón Una vez más decimos Gracias a nuestro Dios por ser tan bondadoso Con cada uno de nosotros Gracias a nuestro Dios Porque nos da la salvación Gracias por dar el perdón de nuestros pecados A nuestra vida Nuestro Dios en esta mañana Su pueblo Señor Su pueblo Señor se acerca con corazones dolidos Con corazones dolidos Con corazones tristes Con corazones alegres Rebocijados Señor por las bendiciones que ha dado Nuestro Padre Nuestro Padre Hay un grupo muy especial en esta mañana Que se ha acercado hasta su altar Señor Para agradecer Que se ha acercado Señor Confiando de que usted es la única solución a sus problemas Señor Jesús Que sus corazones no salgan vacíos en esta mañana Que sus corazones puedan salir regocijados Y de que usted se ha hecho presente en su vida Nuestro Dios Queremos pedir de una manera muy especial Por nuestro hermano Amparo Llena de bendición su hogar A sus hijas, a su esposo Que ellos puedan experimentar Señor Durante esta semana Una bendición Señor Porque su iglesia está tomando por nosotros Nuestro Padre Honramos y glorificamos su nombre en esta mañana Solamente usted es digno Con toda adoración Pedimos su bendición Pedimos Señor que se quede En cada corazón en esta mañana Y pedimos muy especial Señor Por su palabra que será presentada Que pueda llegar a nuestros corazones En el nombre de Jesús Hoy, 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 hoy en la falta de la familia Fortale到了 domesticos Que podremos полез y llennen Para llegar a nuestros corazones Cuando estamos en это pasado Luis, hoy, hoy, hoy y hoy, 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 hoy Hoy, hoy!! Hoy, 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 hoy Por su visión, a los puras y amiguitos, en paz. Amén. 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 Hoy vamos a hablar acerca de una mujer como esposa. Sabemos que en el libro de Génesis comienza con un hermoso relato de que Dios instituyó el matrimonio, ¿verdad? Pero también hay algo tan triste que la mujer fue la primera que se dio en el pecado. Y desde entonces la mujer ha sido rebajada hasta lo más. Pero también sabemos que en la palabra de Dios encontramos que Jesús nos mostró cómo debía ser tratada una mujer. Que realmente como mujeres somos valiosas ante Él y que Él nos ama tanto que Él se preocupa por nuestras adicciones. A pesar de todo lo que nosotros o las personas varones piensan de nosotras como mujeres. Yo escogí el versículo de esta mañana, los voy a invitar a que lo tengamos en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 31, los versículos del 10 en adelante. Proverbios 31, los versículos del 10 en adelante. Yo voy a dar la lectura a ustedes en el siguiente surista. Es una lectura un poco larga, pero nos describe muy bien a la mujer, tanto como esposa como madre. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos y se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lobos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al ministeroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices de lino fino, púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y lente y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de los convenios. Ahora abre su boca con sabiduría y la ley de la demencia está en su lente. Considera los caminos de su casa y no come del pan de barrio. Se levanta y sus hijos la llaman enaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Podemos ver en esta lectura, yo cuando la estaba leyendo, estaba analizando, ¿verdad? Me estaba analizando yo misma. Y yo decía en mí, Señor yo quiero ser como esta mujer. Quiero ser una mujer virtuosa. Tener esas características que tiene ella aquí en la palabra de Dios. Porque quizás no nos damos cuentas y podemos ser la otra clase de mujer. Porque también en la Biblia nos habla de otra clase de mujer, no más de una mujer virtuosa. Pero les voy a contar que ahí mismo, en el libro de Proverbios, en el Proverbios, versículo 14, perdón, capítulo 14. Dice, la mujer sabia edifica su casa, bastanesia con sus manos, la derriba. Ahora voy a invitarlos a que leamos también en el mismo libro de Proverbios, capítulo 27 y el versículo 15. Capítulo 27, versículo 15. Dice, gotera continua en tiempos de Chudia, y la mujer vencillosa son semejantes. Imagínense ustedes, ¿verdad? Ustedes saben lo que hace una gotera, ¿verdad? Han escuchado la historia de lo que hace una gotera. Imaginémonos nosotros mujeres ser como esa gotera en nuestro hogar, ¿verdad? Además, dice que hay mujeres que ayudan para que la casa sea beneficiada, pero hay mujeres que destruyen el hogar. Hay un dicho que se conoce por ahí, ¿verdad? No sé cuántos lo conozcan. Yo cuando estaba leyendo esto me acordé de ese dicho. Que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero detrás de un hombre fracasado hay alguien que lo echó a perder. Parece chistoso, ¿verdad? Pero realmente hemos visto a través de los años que como mujeres tenemos mucha influencia, ya sea para bien o ya sea para mal. Yo cuando estaba analizando eso, yo le pedía mucho a Dios y le decía, Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser que mi hogar sea un hogar destruido o que en mi hogar haya ruina, sino que yo pueda ser una mujer virtuosa. Y desde que nosotras somos jovencitas, también para las jovencitas, porque un día se van a casar y van a tener un hogar, los consejos también son para ellas y para nosotras que ya hemos tenido nuestros hogares, quizás nuestros hijos ya están grandes. Todavía hay esperanza. No podemos pensar en que, oh, pues es que yo ya me casé, ya tengo años. No, todavía Dios puede hacer obra en nosotras también, a pesar de que nuestros hijos ya están grandes. Y aún para las jovencitas que están apenas y sin casarlas, también Dios tiene un mensaje para cada una de ustedes. Yo me estaba recordando cuando yo estaba estudiando este tema, me recordaba cómo Dios es tan misericordioso a pesar de que a veces no conocemos su palabra. Ahora tenemos mucha luz, debemos aprovecharla y estudiarla. Me recordé de mi mamá porque cuando nosotros éramos pequeñas, pues nosotros no conocíamos el Evangelio. Simplemente mencionábamos, quedamos católicos, tengamos más de nombre. Pero realmente no conocíamos nada de la palabra de Dios. Pero yo admiro mucho, especialmente a mi mamá, a pesar de que ella no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Yo la admiraba. Y ahora que soy adulta, ahora que soy madre, que soy esposa, yo la admiro aún más porque me doy cuenta lo que ella sufría, pero nunca nos demostró ni su gracia. No siquiera hacer cosas que no debíamos hacer como mujercitas. Yo recuerdo de ella porque mi papá en aquel tiempo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. y engañaba a mi mamá. Nunca escuché a mi mamá decirle una mano pagando a mi papá. Nunca la escuché. Incluso a nosotras nos decían, cuando tu papá llegue borracho, porque se borrachaba, ella nos daba un consejo y nos decía, cuando tu papá esté borracho, no le encontrarían, no le digan malas palabras. Y nos educaba de una forma que ahora yo me pongo a pensar, Dios, cómo eres bueno, cómo eres sabio. Porque mi mamá no tenía este conocimiento, pero cómo es que Dios te da conocimiento para que tú obres como madre. Porque nosotras, como esposas, vamos a ser madres de las que no son madres y va a haber una gran influencia dependiendo de ti, cómo tus hijas se porten y tus hijos se porten. Así que yo le doy gracias a Dios porque, a pesar de que mi mamá sufría mucho, ella nunca lo demostró, nunca demostró delante de nosotras, nunca peleó con él. Y yo ahora lo miro y digo, ay, Señor, gracias por mi mamá. Aunque realmente yo quizás no he seguido su consejo, ¿verdad? Pero ella sí nos dio una gran influencia. Y es lo que me maravillo, ese Dios tan grande y amoroso que tenemos, de cómo Dios, a pesar de que somos pecadoras, Él puede transformar nuestras vidas. De ese mal carácter que nosotras traemos, Él puede transformarnos en unas mujeres pintosas. En la palabra de Dios, en este libro, más que nada, todos sabemos que son inspirados por Dios. Yo en este libro encontré cosas maravillosas. Yo quisiera que lo leyéramos todo, ¿verdad? Pero no se puede, solamente son parrachitos que, pues yo quiero compartir con ustedes. Son parrachos muy pequeños, pero son bien, pero bien importantes para nosotras como mujeres. ¿Cómo es que Dios nos ha instruido y nos ha dado su palabra para poder guiarnos y ser mujeres virtuosas? En el... Les voy a decir el capítulo como se titula, porque yo sé que muchas veces no... La hoja no es igual a todos los libros, ¿verdad? Pero voy a leerles un párrafo del hogar cristiano. Se titula, Una asociación feliz. Dice, Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. ¿Se dan cuenta? Dice, Ame cada uno de ellos al otro antes de exigir que el otro le ame. Y yo me puse a pensar, cuando somos jovencitas, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué queremos? Decir, Ah, no, yo me voy a casar porque me voy a hacer feliz a él. No es cierto. Nosotros nos casamos porque decimos, No, yo quiero que me haga feliz. Yo quiero ser feliz. Por eso me voy a casar con ese hombre. Porque yo pienso. Y no sé, Yo creo que todos, ¿verdad? La mayoría. Cuando éramos jovencitas, leíamos en los libros, en los cuentos que decía, Y fueron felices para siempre. Pero no nos leían lo que continuaba, ¿verdad? Así que cuando nos casamos, ¿qué pensamos? Oh, me voy a casar y voy a ser feliz para siempre. ¿Pero qué dice? Voy a ser feliz para siempre. Pero no nos decía, Tienes que hacer feliz a tu pareja para siempre, ¿verdad que no? Así que en la palabra de Dios podemos encontrar que debemos tratar de hacer feliz a mí, pareja. No que él me haga feliz a mí, sino yo hacerlo feliz a él. Yo no digo que es fácil. No es fácil. Porque, pues, yo como casada también, yo he tenido mis luchas, ¿verdad? Y quizás le digo al Señor, soy la más pecadora, Señor, no soy digna, pero te ruego que me ayudes para yo ser feliz a mi esposo. Y que esas ideas que yo traiga, de que yo quería ser feliz, no, ahora sean transformadas. Y ahora mi meta sea, hacerlo feliz a él. Si él no lo hace, hay que orar, hay que orar para que Dios no ayude a ellos, a que ellos también sean su meta de ellos, que nos hagan felices. Porque si yo hago feliz a él, y él quiere hacerme feliz a mí, ¿ustedes creen que habrá otro problema? No, ¿verdad? Así que, oremos mujeres. La oración eficaz del justo puede mucho. Y como oración nosotros podemos llegar a ser esa clase de mujer que en nuestro hogar se va a reflejar. Les quiero leer otro párrafo, que tengo aquí anotado. Dice, dice aquí un párrafo, dice, la tolerancia mutua es necesaria. Debemos tener el Espíritu de Dios, o no podremos tener armonía en el hogar. La tolerancia es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé, yo no me criaron en el hogar de mi esposo, ni a él lo criaron en mi hogar. Así que yo tenía unas ideas en mi hogar, y entrego otras ideas. Así que en el matrimonio debe haber tolerancias. Yo debo tolerar y aprender de mi esposo, y a tratar de que en el hogar haya armonía, ¿verdad? No decir no, porque yo a ti me tocaron, así quiero que sea. Por eso hoy tenemos mucha luz. Y la luz más hermosa que Dios nos ha dado es el hogar cristiano. Este libro no nada más nos habla a nosotras, les habla también a los jóvenes, a las jovencitas, a los esposos, para que nuestros hogares sean hogares donde se respire amor. Y si nosotras somos buenas esposas, vamos a llegar a ser buenas madres. Porque una buena esposa va a ser una buena madre. Pero no nos desanimemos, porque pues yo sé que decimos, no, pues ya mis hijos ya están grandes, ¿verdad? Yo encontré un párrafo que me dio esperanzas, y quiero leérselo para darle la oportunidad a Stacy para seguir con el tema. Antes quiero leerle este, que pues yo como madre ya mis hijos ya están grandes, pero leí en este párrafo y me dije yo, ay, gracias, señores, grande y misericordioso. Dice el título, está en el principio de la obligación humana. Dice, cada uno tiene responsabilidades. Las dos personas que unen sus intereses en unidad tendrán distintivas características y responsabilidades individuales. Cada uno tendrá un trabajo, pero no se ha de valorar a la mujer por el trabajo que puede hacer como se está, como se estima a las hechas de carga. La esposa ha de agregar, ha de agraciar el círculo familiar como esposa y compañera de su esposa. Así que, perdí la otra cita, pero se la voy a recantar. Nosotras no somos consideradas como humana, sino que Dios nos considera que somos algo especial. Además, en la otra cita que tenía aquí, nos dice que nosotros comenzamos desde que nos casamos hasta la eternidad, hasta que ya dejamos de estar casados. estamos preparándonos, aprendiendo y formando un matrimonio en el cual Cristo quiere morar. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que nosotros formemos hogares que estén listos para ir alrededor de los cielos. Y como mujeres, debemos prepararnos para ser buenas esposas y ser esa mujer virtuosa que nos dice la Biblia. Gracias, hermana Elvia, por este mensaje hermoso de la Biblia. Y gracias a Dios por estos consejos que nos dan. Para conectar los mensajes, es el regalo más grande que podemos dar a nuestros hijos. Es una relación fuerte con nuestro esposo. La seguridad que el matrimonio firme da a los hijos es la cosa más importante para su desarrollo y para sus necesidades. Entonces, como mamás, eso debe de ser nuestro enfoque primero y después las cosas que Dios va a compartir con nosotros. El título de mi mensaje chiquito es Ser Madre. Un mensaje desde la batalla. A message from the front lines. Y no sé cómo traducir eso. En realidad, primero voy a leer este versículo. Esto es la cápsula de mi mensaje hoy. En 2 Corintios 12, 9 a 10. Él me ha dicho, Dios ha dicho a nosotros, pero en este caso a mí mismo, a mí misma, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Yo, hermanos y amigos de la familia de Dios, no tengo derecho de estar aquí hablando de ser madre. Por muchas razones. En primer lugar, mi hijo solo tiene dos años, no tengo mucha experiencia, pero más que eso, en esos dos años yo he cometido tantos errores que no les puedo contar en mis manos, en mis dedos de pie, no puedo contar de estar en tantos errores. Entonces, hoy, en vez de predicarle la sabiduría de cómo ser mamá perfecta que no puedo hacer, perdón, yo les voy a dar un testimonio, una confesión y de cómo es ser madre en este mundo pecaminoso y de la lucha que peleamos contra Satanás por las almas de nuestros hijos y por nuestras almas mismas. Y, si se acuerdan de este versículo durante mi sermón, va a explicar más el mensaje de que puedo gloriar, gloriaré en mis debilidades porque Cristo puede ser fuerte en mí. vamos a hablar para empezar. Querido Dios, yo sé que hemos orado mucho hoy, pero no puedo empezar sin pedir tu ayuda. Necesito de ti y necesitamos todos de ti. Por favor, mande tu Espíritu Santo que has prometido que vas a mandar cuando pedimos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer del mismo libro, no hablamos de los demás, pero es bonito que hay también una cita del hogar cristiano. ¿Pueden ver ahí en la pantalla o debo de moverme? ¿Está bien? Ok. Dice, en el hogar cristiano, en la página está en la siguiente. El rey en su trono no tiene una obra superior a la de la madre. La mamá es la reina de su familia. Ella tiene en su poder modelar el carácter de sus hijos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada. Wow. Oh, que cada madre pudiera realizar de cuán importancia es su deber y sus responsabilidades, de cuán grande será la recompensa de su fidelidad. Cuando leo páginas así o en la Biblia, me inspira, ¿verdad? Ser madre mejor, ser madre siguiendo a Dios. Pero hermanas y hermanos también, ¿verdad? Hay días en que me siento por vencida que Satanás gana a mí, que yo no doy ejemplo a mi hijo de Dios, que a veces yo veo al poder de Satanás aún en mi hijo de dos años luchando por su corazón y me siento por vencida. y cuando leo esto yo digo, recuérdame Padre Dios de mi misión para que puedo seguir aún en los días que no tengo las fuerzas. Este es mi querubino, Samuelito, con su papá hermoso y qué feliz será si así parecía todos los días, ¿verdad? Feliz, hermoso, pero este también es mi hijo. Qué bueno que en el mismo momento capturamos dos caras bonitas de mi hijo. Hay días en que como dije, yo veo ahí la lucha de Satanás luchando por su corazón y yo sé que es mi trabajo y el trabajo de mi esposo guiar a mi hijo en los caminos de Dios y no en los de Satanás. Muchas veces he fallado y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Por un año entero después de mi niño nació no tuve culto personal en la mañana devocional un año entero a toda mi vida yo he tenido más o menos no todos los días ¿verdad? Pero más o menos pero después del nacimiento de mi hijo no tenía tiempo seguro ¿verdad? Y pasó día tras día yo dije oh sí cuando en una semana yo voy a empezar de nuevo un año o más un año tres meses yo creo pasado y no tenía nada de devocional personal en la mañana solita yo como familia sí pero yo personalmente nada y gracias a Dios cuando cumplió mi hijo el año Dios me empezó a hablar Stacy aquí estoy me quiero hablar contigo por favor y empecé queriendo queriendo todavía esperé un rato y al fin del año porque así soy de los primeros del año empecé de nuevo pero no sé empecé y clamé esa promesa que dice en Apocalipsis 3 20 era aquí yo hablando de Dios Dios está hablando a mí yo estoy en la puerta y llamo si alguno si tú oyes mi voz y abres la puerta entraré contigo y cenaré contigo y tú conmigo esa es mi primera promesa que Dios me dio Stacy yo quiero conectar contigo si me llamas en la mañana pues búscame y voy a hablar contigo quiero escuchar la voz de Dios amén 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 tristemente cuando empecé Dios empezó con el duro no empecé con mensajes bonitas conmigo empezó él con amonestación am rebuke amonestación y me pegó fuerte mi padre Dios y emocionalmente y después me dio consolación entonces esperan ya viene la consolación el primer versículo que me dio en leer la Biblia en los testimonios de la mona fue leyendo diferentes cosas a veces un versículo una cita salió como más fuerte y me quedé pensando en él y lo escribí en mi teléfono para no olvidarlo y yo busqué en esta lista para preparar este sermón este sermón no va a ser va a ser para mí no para ustedes ojalá que le bendice a ustedes también pero esos eran los mensajes los mensajes de Dios para mí como mamá eso es el primero Santiago 1 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios porque la ira de la mujer no obra la justicia de Dios en sus hijos yo crecí pensando que el enojo era el poder cuando uno estaba enojado todo el mundo hizo lo que quería esa persona y yo aprendí eso cuando yo estoy tratando de hacer algo y no está funcionando necesito más enojo ¿me entienden verdad? porque eso es lo que mueva cosas es una mentira del diablo es una mentira terrible pero yo lo creí entonces cuando estoy con mi hijo yo tengo que pelear con esta mentira que está en mi cerebro que está en mi corazón de que cuando él no está haciendo lo que yo le digo yo tengo la tentación de enojarme yo siento ahí la ira fuerte caliente en mi corazón así esta ira yo he visto cuando yo pongo esta ira en mis acciones con mi hijo en vez de ayudarle a obedecer más causa el reverso o mi hijo que es mi hijo pone ahí también su mandíbula como se llama así también vamos a pelear vamos a pelear o se pone triste y tiene miedo de mi y yo he visto miedo en los ojos de mi hijo así o llorando porque él tiene miedo de su propia mamá enojada con él está chiquito hermanos está chiquito y en vez de hacer y cumplir las cosas que yo quería mi enojo causa el opuesto dios me ha estado ayudando con eso y tiene que seguir eso no lo he conquistado todavía hermanos oren por mi y yo oro por ustedes este no sigue una tentación de mi pasado unas cosas que dios me ha dado que me ayuden cuando estoy ahí y veo esa cara en mi hijo que yo sé que va a desobedecer y va siguiendo en rebelión de mi tengo que respirar profundo vamos a practicar ahorita profundo como 6 segundos arriba y 6 segundos abajo muchas veces tengo que hacerlo 3 o 4 veces y en realidad eso ayuda médicamente lo han probado y personalmente lo he probado me ayuda a veces estoy tan enojada con mi hijo que tengo que dejarlo en un cuarto y ir al baño y ir al otro cuarto y dejarlo ahí un rato en un hogar seguro no quiero que se caiga el inodoro pero que él está ahí porque no quiero hacer cosas que no quiero hacer con él yo tengo que dejarle un momento orar a Dios y regresar cuando estoy carnada porque el enojo la ira de la mujer no produzca la justicia de Dios nunca con el enojo vamos a crear hijos justos nunca y estoy hablando a mi misa Dios ayúdanos el siguiente Mateo 15 18 estos son los mensajes que Dios me dio a mi tres tres tristes y después la consolación Mateo 15 18 porque lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre o a la mujer lo que salga de la boca no me estás escuchando maldito niño malcriado desobediente no sé qué hacer con este niño tanto me frustra esas son las palabras que quiero que mi niño escucha de mi boca saben ustedes que las palabras que usamos los padres son como nuestros niños se identifican ellos no saben quiénes son nosotros les decimos con nuestras bocas quiénes son y ellos nos creen quiero que mi niño se vea así o quiero que se vea como un hijo de Dios precioso mi regalo mi milagro que me Dios dio voy a hablarle así perdónanos Dios yo quiero orar con David guarda en mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios Salmo 141 versículo 3 a lo mejor cerramos las bocas y no corregimos a nuestros niños y vamos a corregir a ellos en una manera que les va a causar daño mejor que siguen pecando que tienen el ejemplo malo de enojo ni poca el último más difícil es el mismo versículo que nos va a decir Proverbios 14 1 la mujer sabia edifica su casa mas la decia con sus propias manos la derriba como toco a mi hijo suavemente con amor y paciencia no hace mucho tiempo yo estaba tan frustrada con mi hijo estaba allí con el humidifier humidificador y se puede quemar ¿verdad? y lo que yo había dicho tres, cuatro veces a él mi hijo no toques esto mi hijo no toques esto no me escuchas no toques esta cosa ya mami te ha dicho no toques esta cosa y mi ojo mira estaba saliendo ¿verdad? pero seguí 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 en un mediato lo agarré así fuerte de los dos brazos lo levanté y lo puse en su cama para un castigo un time out ¿verdad? por un rato me justificaré me justificó me justifiqué me justifiqué y yo dije está bien es que mi hijo estaba haciendo algo peligroso y tiene que aprender que hacer esas cosas no son buenas y tiene que asustarse ¿verdad? porque si no no va a ser ustedes pueden imaginar la cara de mi hijo mientras yo hice eso él sabe exactamente el minuto que yo pierdo control él sabe y cambia en vez de estar abierto se cierra y tiene miedo tiene miedo yo soy muy grande yo sé que no soy muy alta pero para él yo soy muy grande y agarrándole ahí no le pegué pero así hay manera de agarrar a un niño y hay manera de no agarrar a un niño y yo había hecho así y él tenía miedo de mí gracias a Dios me habló Dios y le dijo está diciendo tienes que arrepentirte no te justificarás lo que hiciste no era bueno tienes que pedir perdón a tu hija dijo no entiende padre Dios pídele perdón explica lo que eso no se hace fui a la cama hablé con él le dije a su hijo es que la mamá a veces se enoja y no debe de hacerlo vamos a hablar que Dios ayuda mamá no tocarte a ti así y oramos pero eso tristemente no es el fin de la historia el día siguiente fuimos a la casa de una amiga y estaba él jugando con un bebé chiquito una muñeca una muñeca del niño ¿sabes qué hizo? tomó a este bebé y lo tiró en el piso enojado me sorprendí porque nunca he visto a mi hijo hacer cosas así no es violente y me pegó fuerte estaba a punto de lo que había experimentado el día antes con su propia mamá estaba a punto de lo que había experimentado no podía ir llorando ahí estaba en la casa de una amiga entonces fui con él y le hablé y le dije así nosotros no hacemos eso a los bebés y le llevé la boñequita y la carecié ahí para mostrarle así tú como hacemos bebés no queremos pegarnos y hacer cosas malas así porque le duele me estaba mirando entiendo vos y lo tomó el bebé y hizo igual que mí Dios que esta lección nunca pasa de mi mente que nunca pierdo esto y que siempre me está mirando mi niño mi niño es más o menos buen niño me carecié ahí para mostrarle así tú como hacemos bebés no queremos pegarnos y hacer cosas malas así le duele me estaba mirando entiendo vos y lo tomó el bebé y hizo igual que mí Dios que esta lección nunca pasa de mi mente que nunca pierdo esto y que siempre me está mirando mi niño es más o menos buen niño pero tiene un hermano que tiene un ejemplo para él que puede mostrarle muchas cosas malas y Dios puede estar todos los días por favor Dios ayúdenme no derribar a mi casa con mis propias manos a mi bebé gracias a Dios después de esos tres versículos una semana o más cuando Dios estaba derrotada y dije no padre Dios Dios fue miserable porque me dio esos versículos y yo sabía que estaba hablando a mí como me tiene eso que creo cristiano y estos mensajes para mí no son los pecadores del mundo estos mensajes para mí gracias a Dios me dio consolación ¿verdad? siempre hermanas cuando hacemos el incorrecto Dios nos da consolación la cosa que yo he escuchado de todas las madres con quienes he hablado de mi edad de más jóvenes de más grandes de las ancianitas un mensaje siempre me dice no hice lo que quería hacer con mis hijos hubiera hecho ¿por qué no hice eso? eso era mi error muchas más mujeres enfocamos en nuestros errores pero Dios tiene una consolación para nosotros me dio más versículos Juan 6 37 al quien a mí viene no le he hecho fuera que fácil será para Dios rechazarme a mí después de 12 años me dio un hijo bebé milagro y así lo trato pero Dios no me rechaza siempre acerta a mí pecadora que soy y a ti también primera de Juan 1 a 9 si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad nos va a limpiar este versículo me da mucha fuerza Marcos 9 24 está en la historia el papá viene su hijo está demoniado y la Biblia no dice eso verdad pero los demonios no vienen sin limitación y un niño no puede ser demoniado sin el permiso de los padres no necesariamente consciente pero las puertas de la casa no se abren a los demonios por causa de los niños son chiquitos en esta casa tenían demonios y este papá vino con su niño del demoniado a Jesús y Jesús le dijo si tú crees todo es posible para el que cree y este papá lo había dicho algo muy tonto que yo he dicho a Jesús si tú puedes ayúdame si tú puedes es eso pero en nuestra miedo a veces pensamos si tú puedes ayúdame y eso es lo que digo a mi padre Dios si tú puedes ayúdame cómo puedes Dios cambiar mi corazón con mi pasado con mi niñez no quiero transferirlo a mi hijo cómo puedes si tú puedes ayúdame padre y Jesús le dice si tú crees yo puedo todo y qué dijo el papá sí, sí yo creo yo creo porque él creía lo que quería ¿verdad? sí creo ayúdame mi incredulidad eso es lo que digo a Dios ayúdame porque no tengo la fe no tengo las buenas ayúdame en todo tú no más no puedes tienes que hacer el poquito tú tienes que hacer todo para convertir mi corazón a tu reino es el último Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sostentaré te sostentaré con la diesta de mi justicia no tenemos miedo de ser malas mamás o de ser malas esposas siempre Dios nos va a ayudar no importa cuántos errores hemos cometido siempre Dios nos va a ayudar en un nuevo día hermanas no sean como yo no duran un año sin hablar con Dios en la mañana en secreto yo voy a mi clóset no tienen que tener un espacio grande ni fancy nomás váyanse con la Biblia abre esta Biblia y busquen ahí y Dios les va a dar mensajes no soy especial no tengo relación así tan fuerte como una santa ustedes también si vayan con Dios en la mañana Él les va a dar los mensajes que necesitan quizá ustedes no tienen problema con la ira quizá tienen otro problema pero Dios tiene mensaje para ti y si nosotros buscamos a Él Él va a contestar estoy segura el último versículo que me da valor era mi dirección porque yo dije a Dios ya me has ya me has no castigado pero me has reprobado me has dicho cosas fuertes me has dado consolación ahora que hago y una mañana yo estaba hablando con Dios y yo dije a Él pues que quieres de mí pues Padre que quieres eso es lo que le dio y me sorprendió estamos 50 14 a 15 ofrece a Dios un sacrificio de gratitud un sacrificio de gratitud cumple tus promesas al Altísimo invócame en el día de angustia yo te libraré y tú me honrarás ¿cómo puede ser la gratitud un sacrificio? hay días en que no siento gratitud hay días en que me siento muy enojada de todos mis pesados que no son nada Dios perdóname la gratitud a veces es un sacrificio cada día y Dios me ha dado esta tarea de hablar en voz alta en frente de mi o solitas cuando estoy solita gratitud es al Señor entonces estoy ahí no importa que esté gracias Dios por el cielo azul hoy no más gracias Dios que mi hijo durmió muy bien anoche gracias Dios por el frío porque me hace apreciar el sabor puedes pensar en todo puedes decir gracias Dios por la puerta que se cierra para dejar que la gente no entra aquí no importa que cualquier cosa puedes dar gracias a Dios y estas en expresar esas de voz alta me ha ayudado no enojarme tanto y no deprimirme tanto y no frustrarme tanto hablando de esas gratitudes durante el día me ha ayudado bastante y enfócame en el día de angustia yo te libraré y tú me glorificarás cada instante que necesitamos ayuda durante el día podemos pedirlo no estamos solas que ayúdame que hago aquí con él que hago aquí él nos va a contestar en la mañana si cuando vamos a la biblia pero durante el día también cuando estamos en angustia en un problema él nos va a contestar perdón ya hable mucho final para el canto final lamentaciones 3 22 a 23 la misericordia de Jehová las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana grande es su fidelidad no somos fieles a Dios pero él siempre es fiel a nosotros vamos a aclamarle a él y recibir su misericordia nueva cada mañana 150 2 1 2 2 2 3 1 3 Vamos a ponernos todos a pie y vamos a cantar el libro número 55 para terminar. El Señor es tu misericordia, nunca revina ni cambia nada más. Tu compasión y bondad no se anota, algo así no por siempre serás. Tú eres fiel Señor, eternamente fiel, a la mañana me recuerdas tu amor. Nada me falta pues todo proveres, grande Señor es tu misericordia. El fin flamenco, el sonido y la luna, las estaciones con su esplendor. Todos demuestran tu misericordia y testifican de curar amor. Tú eres fiel Señor, eternamente fiel, a la mañana me recuerdas tu amor. Nada me falta pues todo proveres, grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas las cosas y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones, siempre vendrán más sueños sobre mí. Tú eres fiel Señor, eternamente fiel, a la mañana me recuerdas tu amor. Nada me falta pues todo proveres, grande Señor es tu fidelidad. Antes de orar, se está haciendo una invitación a todas las personas que nos visitan y quieran pasar al comedor, hay comida. Y para los hermanos también que no prepararon uno de mis favores, también hay comida. Vamos a orar. Padre bendito que tu grado está en las arquitecturas de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. En esta mañana te damos gracias porque nos has hablado Señor a través de tu palabra. Nos has dicho que somos especiales para ti como mujeres, como esposas, como madres. Que a pesar de nuestros errores, tu Señor siempre está saliendo a nuestro lado. Y tú nos invitas a echar todas nuestras cargas a ti. Ayúdanos Señor para que tanto las jovencitas que ya están casadas y las que aún no. Aún nosotras como adultos que nuestros hijos están ya grandes, a las que tienen niños pequeños. Ayúdanos Señor para que como esposas podamos ser esa mujer virtuosa que dices en tu palabra. Ayúdanos para que como madres podamos ser ejemplo de nuestros hijos. Y ellos puedan llevar tu mensaje, tu palabra a otros que no la conocen. Quédate con cada corazón presente. Pero vamos que bendigas el alimento también físico que hay para que también pueda ser de bendición. Gracias Padre. Amén. 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 Amén.